y el público lo está viendo también por supuesto hay mucha gente que no está viendo vivir así hay mucha gente que lo está viendo también a través de youtube radio corazón de brasil no estaba aquí en chile y por sorpresa también era otra sorpresa viene con mi patata completa toda la familia tal como estamos hablando con la familia completa también estuvo increíble la energía que se sintió como decía anteriormente 20 años o sea puedo decir 20 años yo quiero mucho que me den la receta para llegar así porque yo ahí está la clave el baile a la monseña mueve la pompa y todo es este reencuentro solamente por ahora van a seguir cuéntenos porque no están viendo seguramente si seguimos con el verano seguimos con varios festivales a lo largo de todo el país hay varios eventos y te van a seguir bueno la verdad que nosotros siempre estamos en movimiento no pero pero en televisión si yo quiero ser en televisión siempre estamos haciendo shows en todas partes a ver no a veces no toca el grupo como a che bahía si ellos a veces como mezclado yo cuenta a veces ya vale con bruno en un municipalidades casinos por por todo chile pero los seis pero pero la flaviana es la mujer de los negocios está responsable por hacer en chile ella la lleva yo la corta decimos acá la corta y ya con la corta la bien a ver cuenta así todos hacemos shows por separado y como decía a che bahía cumplió 20 años hace muy poco estuvimos nuestro cumpleaños pero quisimos también la teletón de ese año ya nos unimos todos y estaba la cherry también y todo y luego hacía mucha falta que viniera la pop pero hoy día ya subió el índio sí pero estamos haciendo giras y ese año le vamos a dar con todo y obviamente con nuestros invitados también de puerto seguro pero vamos con la gira de 20 años de che bahía oye quiero aprovechar este momento usted han entregado mucha alegría hoy día pero también hay muchos que en estos momentos no lo están pasando bien con los incendios forestales quiero que aprovechemos este momento para que la gente que no está viendo sabemos que hay mucha gente que tiene familiares que están preocupados que aproveche también de enviar ese mensaje ese saludo esa buena onda traspasar esa alegría que usted le dieron a mucha gente que en mayo que ya trae de las canales el canal de youtube también para la gente no está escuchando claro que es realmente a veces igual nos da una impotencia de querer ayudar y no poder pero queda aquí por supuesto todo el cariño de nosotros para el sur que nos están pasando muy bien esos momentos y bueno mucha fuerza para ustedes para la familia a los bomberos que están haciendo trabajo y salgan en la gente pongamos la mano del corazón y apoyemos muchas muchas bendiciones y sigamos las discusiones que dice y no todas las autoridades para respetar lo que están haciendo su trabajo y todo eso sí que es ya tengo para todos y le tiene una característica tan hermosa de solidaridad de la solidaridad esto es increíble chile vamos a mandar mucha energía mucha luz muchas bendiciones para toda esa gente tengo muchos amigos que están allá y gracias a cadenas de oraciones yo tuve una amiga que dejó todo y hace poquito el viento cambió de lugar y están y pudieron salvarse todo así que vamos a mandar aquí mucha luz mucho amor para todas las cosas muy bien el próximo todo ustedes con eso tenemos show mucho show tenemos que va a regresar vamos a decir tenemos una gran fiesta el viernes 10 mi matrimonio el 11 estamos en el linares el domingo mejillones mejillones antofagasta lunes antofagasta martes 10 de los enamorados después son vicente la unión la unión de los sigan los siguen ante patria en la noche que ahí tiene toda la información muy bien ahí a la cámara la liga también nos podemos ir dando un ratito podemos bailar un ratito y acá cerramos nuestra transmisión de esta de la fibra del mismo 20 23 es un ratito y acá se va a regresar el primer día que va a regresar y acá se va a regresar a la